Para adorarte con esa locura que solo tiene el amor de mi tierra Para adorarte con esa locura que solo tiene el amor de mi tierra Voy a regalarte en un beso la luna, voy a acariciarte bajo el frigo de la sierra Voy a regalarte en un beso la luna, voy a acariciarte bajo el frigo de la sierra